Días sin dormir, cruzábamos los ríos a nado, sonaban las canciones al mango, era el amor. Rutas sin fin, filmábamos ciudades gigantes, bajábamos estrellas de Marte, era el amor. Y hoy estás abrillantada, solo luces en tu cara, fuimos presa de la fiebre, como todo aquel que ama. Dame, dame, dame primaveras, dame todo lo que quieras, dame un sueño de más, una caravana alucinada nos viene a saludar. Ríes al fin, bebíamos la luz de la luna, bailando como vos no hay ninguna, es el amor. Ruta sin fin, cruzábamos ciudades gigantes, bajábamos estrellas de Marte, es el amor. Y hoy estás abrillantada, solo luces en tu cara, fuimos presa de la fiebre, como todo aquel que ama. Dame, dame, dame primaveras, dame todo lo que quieras, dame un sueño de más. Una caravana alucinada nos viene a saludar. Dame, dame, dame primaveras, dame todo lo que quieras, dame un sueño de más. Una caravana alucinada nos viene a saludar. Hay un viento constante cruzando los campos de felicidad. Es un hueco incesante de un río parlante que llega hasta vos, hasta mí. Dame, dame, dame primaveras, dame todo lo que quieras, dame un sueño de más. Una caravana alucinada nos viene a saludar. Dame, dame, dame primaveras, dame todo lo que quieras, dame un sueño de más. Una caravana alucinada nos viene a saludar. 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 Gracias por ver el video.